Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 19 Reyes, Sacerdotes y Profetas El bautismo por el agua y el Espíritu Santo nos libera del pecado original y nos hace miembros de un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Esta es nuestra salvación y la razón para la batalla espiritual. Estamos llamados a ser un reino de sacerdotes, reyes y profetas. Sacerdotes para adorar Estamos llamados y capacitados a ser reyes para batallar en la batalla espiritual. Los dos andan juntos. La adoración anda con la batalla espiritual como herramienta valiosa. Hay que entrar en su presencia, ser restaurados y recibir poder espiritual. Satanás odia la adoración a Dios y al reino de sacerdotes más que cualquier otro oficio. El signo de los testimonios en todas partes del mundo es la adoración del Santísimo y por esta razón aún la batalla no está perdida, sino en plena marcha. El diablo puede hacer mucho mal a una persona enseñándole a odiar la palabra de Dios y cambiarla por la acción. El padre de la mentira es feliz cuando logra enseñar a un discípulo a proclamar en el principio existe acción y la acción era Dios. Dios puede hacer mucho bien por medio de un servidor convertido, que ha hecho mucho mal, como en el caso de David, de Saulo, Pedro, San Agustín, San Francisco y otros. Ciudadanos del Cielo Somos un pueblo de peregrinos caminando hacia un país nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2 Somos ciudadanos del cielo. Filipenses, capítulo 3 Cuando los discípulos volvieron a su maestro, muy alegres y animosos de su misión por lo que habían hecho y visto, Jesús les dijo, Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino que sus nombres ya estén escritos en el cielo. Lucas, capítulo 10 Alégrense porque son ciudadanos del cielo, y embajadores con una misión en el reino de Dios Padre que está aquí. Este era el cumplimiento de la promesa. Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Joel, capítulo 3 Victoriosos en Cristo Por el bautismo recibimos el oficio de profeta, mensajero de Dios. El profeta habla con la unción del Espíritu Santo y molesta enormemente a Satanás. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado sobre el mundo y su unción es fundamental en la batalla espiritual. Somos reyes para batallar, sacerdotes para adorar, profetas para hablar con la unción del Espíritu, embajadores para representar el reino, ciudadanos del cielo y peregrinos en camino a la casa del Padre. Quien lleva estos títulos está bien involucrado en la batalla espiritual y es victorioso en Cristo. Jesús en el Padre nuestro enseñaba a sus discípulos y nos enseña a nosotros que estamos en una batalla espiritual durante toda esta vida. Dios no nos tienta ni nos conduce a la tentación. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente tentación de hacer lo malo ni tienta a nadie para que lo haga. Santiago, capítulo 1 Pero estamos en una batalla espiritual y por eso Jesús nos enseña a pedir, No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo, capítulo 6 San Pedro, por su experiencia personal, supo de las consecuencias tristes y trágicas de ser vencido en la batalla espiritual con Satanás y escribió a su comunidad con palabras francas y fuertes, Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos están sufriendo las mismas cosas, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Primera de Pedro, capítulo 5 No es por nada que la iglesia inmediatamente después del Padre Nuestro en cada misa, insiste que oremos por la liberación de todos los males. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. El Proto-Evangelio La batalla espiritual tiene sus raíces en el génesis de la humanidad. Haré que tú y la mujer sean enemigas lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis, capítulo 3 Aquí se encuentra la primera promesa mesiánica llamada Proto-Evangelio, dado por Dios mismo. Este Proto-Evangelio fue anunciado primero a la serpiente. No era evangelio, buena noticia, para la serpiente, sino muy mala noticia para un animal muy malo. En realidad, este Proto-Evangelio cayó sobre Satanás como una maldición. Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Tal vez esto explica por qué la gente tiene tanto pavor, terror y repugnancia de las criaturas que se arrastran por la tierra, como las culebras, las cucarachas, las arañas, los ratones, los gusanos, entre otros. Cuando yo era universitario, me regalaron un Mickey ratoncito, muy realista, un juguetico mecánico. En una broma lo coloqué en el asiento de una religiosa quien estaba a mi lado. Cuando ella vio al pobre Mickey, gritó escandalosamente y se desmayó. Así casi terminaron mis estudios universitarios. ¿Cuántas veces hemos oído el gritón en Fuente Real, culebra, cucarachas, como si fuera una invasión de marcianos? Un mundo caído Israel siempre estaba consciente de que vivía en un mundo caído. Esto explica lo que San Pablo sentía cuando escribía. ¿Por qué la creación está aguardando en anhelante espera la revelación de los hijos de Dios? La creación entera gime y espera gimiendo la redención de los hijos de Dios. La creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Romanos capítulo 8 Por haber escuchado al diablo y por su pecado, la primera Eva cayó bajo la maldición. Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con el dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Génesis capítulo 3 El primer Adán, por haber escuchado a Eva, se metió bajo la misma maldición. Como le hiciste escaso a tu mujer, y comiste el fruto del árbol del que te dije no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Génesis capítulo 3 La promesa mesiánica Pero Dios proclamó la buena noticia de la primera promesa mesiánica de la encarnación, de la redención, de la reconciliación, del rescate, de la paz y del aliento. Cuando el ángel Gabriel llegó a María, él estaba cumpliendo esta primera promesa del Creador. Lucas capítulo 1 Cuando María la segunda Eva dijo, hágase en mí, ella estaba cumpliendo este proto-evangelio y aplastando la cabeza de la serpiente. Jesucristo es la descendencia de la mujer y es el enemigo número uno de Satanás, y el maligno es el enemigo número uno de Cristo. Cristo es victorioso, aplastará la cabeza de Belzebúd, pero él no se escapa de sufrir, pues el demonio le morderá el talón. En la cruz de Cristo fue victorioso sobre su enemigo y le aplasta la cabeza, pero sufrió para hacerlo. Con razón, lo que un poseído menos quiere hacer es besar un Cristo. Lo repugna, lo odia y lo trata de destruir y de figura. Yo he visto personas muy débiles que con la fuerza del enemigo tuercen y rompen unos cristos de hierro fuerte. La prueba para mí de que un poseído está liberado es cuando besa al Cristo. Por más de 30 años yo tengo un Cristo colgado alrededor de mi cuello. Hay los que piensan que tengo ganas o pretendo ser obispo. La verdad es que yo he aprendido el valor y el poder de un Cristo bendito para asustar a Satanás a mis alrededores. En la cruz de Cristo es el siervo sufriente, salvador sufriente, sacerdote y víctima, conquistado y conquistador victorioso. Jesucristo sufrió para ganar la batalla espiritual. Por nosotros Cristo sufrió cumpliendo su misión de ser Señor, Salvador y Mesías. Donde él consigue un ministro en su cuerpo místico, él sigue aplastando la cabeza de Belzebúd y sigue mordiendo el talón. Lo que él espera y necesita para liberar a la gente son soldados valientes y arriesgados, un pueblo santo de reyes, sacerdotes y profetas. Cada cristiano está llamado y armado para batallar contra el mal en sí mismo, contra un mundo tramposo, una carne corrompida y un diablo muy ocupado como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que las líneas frontales en la batalla son riesgosas, pero el premio es grande. Debemos elegir nuestras herramientas espirituales porque nuestra batalla es espiritual, pero real. Radio Natividad presentó las reflexiones del padre Stephen Carney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual.